¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos en vivo Llegar volando Ya estamos en vivo Llegar volando ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal? No voy a les comunicar al resto que hay comunidad directa de Twitch ¡Vayan a Discord, chicos! Háganme un favor y voy a ir a Discord también a publicar que estamos pero vayan a avisar que también estamos en vivo en Discord porque a veces se me pasa se me huele la cabeza porque me sale en categoría Minecraft no sé por qué se acaba de actualizar la categoría a Final Fantasy sigue apareciendo Minecraft Final Fantasy vamos a ver si sale el que sea el 1 vamos a ver el 1 voy a poner Final Fantasy me salen un montón, chicos pero me sale el que yo quiero aquí está Final Fantasy Final Fantasy Dawn of Souls ya se actualizó yo creo voy a actualizar otra vez ya está en categoría de Final Fantasy perfecto quiero jugar ese juego me cago en tu puta madre porque sigue apareciendo que estamos en plataforma esta mierda me cago en tu puta madre dice por fin un Final Fantasy tengo ganas de jugar chicos tengo ganas de jugar Final Fantasy quiero terminarme todos todos quiero terminarlos aquí menos el 13 el 13 no van a ver jugando esa porquería mal hecha hecha con las putas nalgas que ojalá y violen al desgraciado que lo hizo estamos en vivo llegar volando ojalá y lo violen tres veces antes de que te haga el piso ay pero es que necesitan a la compañía salvar su culo a mi lo que hicieron es vender el culo vendieron el ano de la compañía usando al maldito cabrón de bueno nuestro desgraciado amor de nuestra vida Final Fantasy bueno ya está quedando cosas así que a veces directo si ya está avisado chicos ahí está ya me salió que puedo leer verlo en mi chat de panel de control de móvil ahí voy a verlo ya se está viendo ahorita el canal demos un segundito chicos estoy acomodando las últimas cosillas para empezar el directo a gustito como debe ser listo y voy leyendo las cosas chicos que me acaban de decir canción me deseo recordar Final Fantasy Dios un poquito dice eres la maldad pura porque ya me dijiste que iba a ser directo David 927.95 el problema que no hubo directo ayer es que lo dije ahorita en Bloodstain no hubo directo porque no como se llama no había internet anoche me llegó el internet hoy en la mañana saludos de mi escuela saludos avisé que hay directo avisé sácate las noctis pinche puerca loctis en peor siempre llego temprano en Twitch pero en YouTube nunca llega temprano Luis Caro Kira por eso obvio si porque estoy aquí sácate las cheches el derecho está tan mal el 2 no digamos porque el 2 el FF2 es especial es especialito el FF2 chicos pero se me hace mucho mejor juego que el puto Final Fantasy 13 que es una mierda mal hecha soy Luis A ya se David 2795 ya se que eres Luis A ya se que te bueno no te gustan las prostis pero ya sabes ya se donde trabajas hermano ya se ya se que eres tú yo se que en tu corazón ya se quien eres bueno que iba a ser aparte iba a ser otra cosa esperenme un segundo chicos estoy pensando iba a publicar lo que estamos en vivo en Discord se me ha olvidado en Discord porque en Discord ya tenemos una página de Discord chicos la gente que no me sigue ahí está abajo en la descripción también del canal aquí la tengo que poner también porque se me olvida voy a ver si cambio los layouts abajo y cambio un montón de cosas chicos es que puta madre están pasando demasiado porno Alexis Texas Alexis Texas nunca me gustó la cara chicos tenía cara de tonta ya empecé el directivo no billetes ¿por qué lo lee así la computadora en vez de decirlo exactamente muchas gracias David de bueno Luis A porque luego dice que no es Luis A a mi es trapo tal vez chicos se escribió por 7 meses ya una racha de 7 meses es cierto ya 7 meses perro puta madre 7 meses se pasan volando pues no la mires por la cara bueno vamos a jugar pues bueno el juego chicos muchas gracias David Luis A alias mi hermano del alma ya sé que eres tú tú y mi corazón están ahí aquí estamos al Pere al Jere y al Ami y aquí tenemos todo bueno nos quedamos aquí chicos derroté al Vampirete le acabo de reventar la cabeza como se lo inventaron en ese juego Light Warriors ahí está tengo que acomodarme chicos estoy acomodándome las cositas que tengo una Mithril Zorn Mithril Shield Mithril Helmet Iron Armor Mithril Gloves perdón ya me mandaron billetes en peor muestra las nachas en peor estoy cansado de trabajo estoy luchando por dejar de trabajar en este negocio me imagino David 2795 bueno lo que me gusta de estos directos de Final Fantasy es que puedo hablar tranquilito y relajado ¿a qué me refiero? mucha gente cree que trabajar en un lado aunque sea un lugar que tú quieras trabajar vas a ser feliz quieras o no chicos siempre te encuentras con un montón de mierda que no quieres estar aguantando y en especial David de Luisa trabaja en un lugar bastante difícil muy pesado de trabajar porque te tienes que jugar básicamente el culo porque te pueden te amenazan a muerte te dicen tantas cosas malas y uno quiere salir a esos negocios pero eso es imposible literalmente es imposible dice y eso que tengo desde hace mucho tiempo estoy intentando salir de negocios que toda la gente quiere salir a esos negocios más que nada por la gente es el trato al público que no quieres darle porque son súper tediosos y enfadosos voy a comprar ya la tengo es una mierda yo te entiendo hermano yo te entiendo trabajo de lunes a lunes ah no tienes descansos que mierda eso es de la mierda yo dos años seguido trabajando sin ningún día libre ah su mierda y por qué no pides descanso no pueden no te cubre nadie no hay nadie le pusiste a mí no mames a mí puso el nombre y por qué no jugaste en fantasy en español le doy una traducción hecha por fans porque me dio pereza así de fácil ahora arranquetsu vamos a sacar a lich vamos a romper la madre a lich una vez vamos a escuchar el soundtrack que me hizo cambiar mi gusto por los videojuegos o la música en general en mi vida revenants shadows se pone que la ley te tiene que dar mínimo un libre hasta demandar puedes estar ganando mira a Leroy Jenkins vamos a hablar hoy de trabajos que es un buen momento hoy en Twitch para hablar de trabajos y mierdas aunque la ley te ampara sobre ciertos trabajos muchas veces consigues un trabajo digamos que consigues el trabajo X te empiezan a pagar muy bien te empiezas a ganar bastante dinerito empiezas a ganar mejor de lo normal y pues te quedas muy cómodo qué pasa vas ganando más dinero pero estos hijos de puta van adquiriendo más facilidad de tener control sobre ti aquí viene el problema empiezas a ganar también o empiezas a tener ciertos beneficios que a veces no te quieres salir de ese trabajo más que nada por la ganancia pero luego no encuentras ningún trabajo que te dé la misma calidad de bueno la misma cantidad de dinero que ganas en otro tipo de empresas ese es el problema hermano ya ven que yo trabajé 24 horas un par de días o sea yo estoy ganando bien donde trabajo y dentro de lo que cabe bien porque son los hijos de puta que a veces no pagan ciertas cosas pero no te puedes salir de ese trabajo nada más porque sí o sea y qué vas a comer vas a comer de piedras o qué chingados tienes que ver de dónde puta madre sacas dinero para comer yo voy a sentir lo mismo que ustedes desde la semana que viene voy a trabajar de lunes a lunes que de lunes a lunes es una mierda chicos es una mierda trabajar todos los días porque o sea es pesado más que nada por la gente cruel pues supone que dice manda la amiga a valer verga dice pues supone que tengo que trabajar seis meses seguidos pero la vida es una verga y terminé trabajando seguido y no puedes exigir que te den un día aunque sea ahí pues lo necesito o no sé dice de hecho el que estoy trabajando dice el hecho es que estoy trabajando el turno a mi hermano ah también a otro hermano empecé vamos a jugar final fantasy en twitch voy a poner que quiero jugar minecraft así sale chicos no puedo modificarlo no puedo en serio sale minecraft bueno no puedo hacer nada chicos se quedó en final fantasy y resulta que falleció y la herencia mi mamá era socia del negocio ajá y resulta que falleció y la herencia le quedó a mi hermano mi hermano estaba en la escuela y me tocó mamarme ah que mierda eso es mierda Luisa eso es una culerada porque tienes que tragar toda la caca tú solo porque estoy aquí y se resulta que falleció el Rafa se chica a todos no sé el Rafa le puso porque me dijeron es difícil salir de aquí es difícil chicos todos los trabajos son difíciles de salir de aquí y más cuando es un negocio familiar David me imagino que es un puto negocio más difícil de salirte porque esperan tanto digamos de ti entre comillas o no quieres dejar abajo a nadie pero vendes tus nalgas en pocas palabras y tu padre falleció todavía y me has sentido pésame hermano que has quedado literalmente huérfano porque tus padres ya no están eh que mala onda que te tengas que tragar toda esa mierda es difícil le pegaron a a mi arriba del patriarcado le pegaron a mi arriba del patriarcado arriba del patriarcado poder poder patriarcado pago bueno ya tengo el dice mi padre falleció es difícil chicos no tener padre se lo dicen peor hasta cierto punto es difícil pero si eres una madre bien shidorina créeme que es pesado pero ni que decirte hermano pues no has intentado buscar opciones Luisa de que te permitan obtener una una salida de ese lugar o ya imagino que bueno por si es bastante difícil pero una salida extra que puedas encontrar de alguna manera eh algún estudio que te avale o otro lugar de trabajo un amigo que te diga sabes que vente para acá porque siempre hay otro main que siempre te dice hey vente para acá aquí te ayuda que tengas una ayuda o algo no se siempre hay alguien que te quiera ayudar pero nunca nunca se ve a veces no se si se ve el chat y me desespera que no se si veo el chat voy a mandar un emoji para ver que pasa a ver si se envía el emoji porque no veo nada esto me anda el emoji chicos porque a veces pienso que se me para el chat aquí de twitch y me ha sentido pésame me ha sentido pésame hermano la verdad yo se lo difícil que pasen esas cosas créeme con todo mi corazón te lo digo porque peor también le pasó pero hace muchos años mis alegrías intentar hablar con otro socio que nos cubra el tiempo a nosotros es que el problema es que el otro socio también se va a querer aprovechar porque tú sabes que los socios son cabrones si ven la oportunidad de apropiarse se apropian completamente del negocio por eso es más difícil y no creo que quieras dejar ir ese negocio o sea quieras o no sea lo que sea el negocio es dinero que está entrando es un negocio que ya existe que ya está preexistente para que tú ganes dinero y pues difícil no sé si tío pésame saludos hermano un saludo en serio y si no lo trajo entonces dirá vende es otra no no yo no te digo que es una buena idea venderlo la verdad no son unos cabrones porque como te digo es peor que te envenenaron el ano si me envenenaron chicos me cago en la puta si me envenenaron me cago en la puta voy a tomarme una que traigo una pista ya son dos años que mi papá ya no me siento mal y realmente para mí fue lo mejor mi papá sufrió una arritmia y estuvo como 5 años como 5 minutos muertos es que es pesado cuando una persona tiene problemas de cardíacos ya es cuidado tiempo completo y y tener que darle todo por así ser el amor y aparte el cuidado de que no vaya a pasarle nada porque siempre tienes que estarle cuidando pensando en que va a pasar con él tuvo un daño en el cerebro y estuvo muy mal en la memoria y lo hizo y los estafos de ánimo ah los estafos de ánimo si es que daño cerebral chicos te deja completamente destruido a veces que sientes que la persona ya no existe dentro de la persona que estás viendo en que parte del juego vas vamos a derrotar ahorita el leech vamos a conseguir el cristal de tierra se me atoró el chat pero solo me salió el directo y ahí empezó a salir los mensajes a mi también se me atoró el chat chicos por eso a veces mando un emoji no crean que el emoji lo mando nada más para joder o algo lo mando para poder leer el chat porque se me traba a mi también estuvo un daño dice ojalá que se vaya el internet esta vez en peor no digas eso no seas mala onda también te quedo con alguien con malzheimer y luego le dio un fallo renal hepática pulmonar si cuando realmente hay un fallo bueno digamos que hay un fallo en el cerebro siempre hay un fallo más grave más adelante más que nada por los medicamentos que tiene que tomar me imagino que le hubiera intentado dar metadiemil o algún tipo de neuroestimulante o algo para intentar mantenerla para reducir el daño que hay en las vainas de mielina y pues eso siempre lleva a la falla hepática o a otras cosas de otro tipo de problemas falla renal y falla hepática de si o si te lo tienes que tragar o sea literalmente a veces dicen que es cruel pero a veces los padres descansan más cuando los dejan ir porque a veces somos unos egoístas y queremos que nuestro familiar esté ahí el resto de nuestra vida me cagas en la barra no encuentro la salida es una revolucionaria que hay usted en nuestra piramidal está cabrón soportar eso tu jefe es un cabrón la verdad sí es un ni que decirte hermano me imagino todas las veces y lo peor de caso es que ni siquiera poder ir a cuidarlo poder darle el tiempo que merece porque tienes que estar trabajando en un negocio que realmente o sea sacaron adelante tus padres este es el remake de playstation 1 nunca lo había jugado este es el remake de playstation no este es el remake de 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 pcp ahorita ni me acuerdo donde está la salida chicos no me acuerdo donde está no me acuerdo si era la derecha o la izquierda pero estoy dando vueltas nada más como imbécil aquí está me gusta la derecha chicos me leo más el che cuando juego final fantasy por eso duele ver la persona más importante de la mejor persona de tu vida en ese estado me imagino más sentido pésame en serio luisa lo bueno es que ya no te sientes tan mal pero aún así tienes que darle tienes que echarle todos los huevos por estar cuidando el negocio bueno digamos de este punto el negocio familiar dice el doctor en peor nada aquí no se puede hacer no se puede hablar de varias cosas chicos si hablas de algo tan complejo y o pensas usar palabras especiales para sentirte especial créeme que no es verdad que lo increíble es para mi en tal mal estado wow hacer lo más pesado si yo una vez cuando mi madre estuvo enferma chicos como como sufrí fue cuando en peor se empezó a ser más independiente realmente cuando mi madre estuvo estuvo un tiempo hospitalizada por un problema que tuvo de bueno de sangre digamos vamos a decirlo yo pues estaba creo que en la secundaria chicos no me sabía en hacer nada chicos bueno primero secundaria creo o algo así no sabía hacer absolutamente nada bueno sabía hacer cositas pero no al grado de saber hacerlas bien tuve que agarrarme los dos de juguete lo bueno es que mi madre se salió perfecta y sale en buen estado pero aún así te pega un putazo pero cabrón saber de no poder verlo a veces dice yo entiendo como siente Luis a mi padre es diabético y siempre sabe como cuidarse su que bueno que sabe cuidarse chicos porque realmente aquí como en México en México el problema que hay más grave es la hipertensión y los problemas de digamos diabéticos una cantidad gigantesca de diabéticos por eso dicen que el seguro está completamente ahogado o el IMSS o el lista como le quieras decir no sé como en tu país cual será en Panamá cual será el nombre del seguro social que tienen allá me cachaste la mano por aquí dice realmente fue lo mejor para mí que sé que ahora descansa es que es que miran chicos haz de cuenta que eso es bastante difícil y por eso a veces se combate mucho o se piensa mucho en tener en cuenta de poder generar la eutanasia aquí en México la eutanasia es ilegal a veces cuando ves a una persona completamente destruida piensas estaría mejor descansando ya eso dicen muchos otros se aferran a que la persona más maravillosa que quieres y todo lo que quieras pero está sufriendo él ya no quiere estar ahí pero por nuestro bueno el egoísmo en general de la misma familia no permite que ya se vayan y que pasa la persona sufre más está harta quiere ya desfallecer desaparecer pero no ahí está toda la gente no 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 haga lo que sea para mantenerlo y a veces la misma persona ya por favor déjame ir a descansar dice llegue hola mi que tal no quisiera que se nos fuera tienes que cuidarlo mucho el zorarranguetzu porque los padres a veces al principio se cuidan bien pero luego les empieza a interesar un poco porque realmente cuando crecen se comportan como niños de nuevo dice me hace mucha falta y lo amo fue lo mejor de un parte dice pero fue lo mejor que me pudo haber pasado todo padre hace falta en nuestra vida David bueno Luisa perdón voy a decirte mejor Luisa porque David casi no me gusta es lo más importante de esta vida de los dos padres y a veces cuando un padre te da la espalda o algo es bastante feo pero mínimo te la pasaste de puta madre tienes tus recuerdos te la pasaste muy bien toda tu vida con él o sea eso es una ganancia que muchos no pueden tener hermano a mi no baja ni merga ok prefiero que él esté bien y que no hubiera seguido en ese estado tan deplorable si aparte es que normalmente cuando toma medicamentos es cuando más se deprime chicos que ya es el problema que primero empiezas con un problema normal un problema que va creciendo poco a poco una enfermedad una enfermedad crónica en general no es por ejemplo diabetes no sé hipertensión una enfermedad crónica cuando eso pasa los mismos padres o las mismas personas que tenían esa enfermedad se empiezan a deprimir y se empiezan a ir para abajo y es cuando realmente existe el declive completo de la persona no hay que ser egoísta si si ellos no se puede si no ya que no se puede mejor que descanse si es lo que sea es lo mejor darle a veces somos egoístas cuando quieren que le siga con nosotros pero esa persona sufre y está mal acá se llama el seguro caja del seguro social y son buenos en ese seguro porque aquí en México es una porquería y cada rato está falleciendo la gente pero porque está lleno chicos está lleno literalmente de la gente que no se cuida lleno y es la primera que se queja de que no lo tratan como las mejores formas pero va a ser otro directo más tarde o mañana va a hacerlo más tarde chicos ahorita voy a jugar una horita y voy a dejar el directo y ya nos vemos más tarde es que me voy y mañana tengo que trabajar el domingo hoy va a ser la tarde chicos es lc destruction porque ya no ya no habías dicho hecho directo en peor ayer se me ayer se me fue el internet chicos no puedo hacer directo y si el padre se fue por los cigarros como de quien ah no el padre de los cigarros se no va a interesarle chicos ánimo brother ánimo dice la autonialidad la mayoría de los médicos no la practican porque hacemos un juramento de salvar la edad dime bueno ya realmente por ende tratan de buscar la mejor solución posible por ende cuando toca un paciente muy jodido lo mejor es decirle a las personas que lo disfruten en el tiempo que le queda si pero que muchas veces los médicos ya tienen ya faltan a su ética chicos créeme que muchas veces que ves ese tipo de cosas créeme que hay bastante gente que si lo hace suena feo pero si lo hacen si lo hacen en general por la misma persona porque a veces los pacientes no es que quiero que lo tengan ahí de esta manera y la persona por favor podría hacerme el favor hay tantas enfermedades que realmente te destrozan y tienen el miedo además la más simple el parkinson alzheimer todo eso que van olvidando y algunos no quieren vivir esa experiencia en especial en especial el parkinson pero yo quiero vivir esa experiencia y lo primero que dicen por favor déjame descansar bueno que realmente los que la practican al 100% full como dirían muchos es más que nada los médicos que ya están bastante viejos que realmente no es que tanto que les falte ética sino que han visto tantas cosas tan difíciles que dicen sabes que se tienen que hacer algunas cosas peor tú que puedes ser el mejor vamos rápido chicos vamos rápido ya llegué con mi secta cuenta de twitch y sigue el que tal sígueme ahora el problema es que mi papá estuviera consciente mi papá tenía un daño cerebral no reconocía a nadie a veces le venían recuerdos del pasado tendía a alucinar hablar solo a que lo iban a matar se estaba teniendo miedo de cambiar totalmente es que ya eso es como una no una esquizofrenia pero se le dice como una ligera un ligero temor también tenemos en cuenta de que tu padre también ya no recordaba nada tenía un daño en la memoria realmente es como dices es una persona que tiene un alzheimer pero no completo aunque también la persona que tiene alzheimer a veces recuerda a cierto tipo de cosas pero es que un daño cerebral daña todo que sobreviviera es mis respetos mis respetos es que haya sobrevivido mis pero es que a veces cuando sobre ese tipo de situaciones tan difíciles es cuando realmente dice santo dios o sea los daños que hay son irreversibles bueno aquí tenemos que usar chicos este báculo para abrir el báculo que me dio batoya no me acuerdo exactamente si se me mataba batoya o no me acuerdo que L Jesus Chris de aquí que hablan estamos hablando de cositas tristes chicos simplemente listo entonces tu papá tomó un derrame cerebral bro esto está muy jodido es como tener que superar otro lo mejor es que ahora está bien si derrame cerebral es completamente destrucción chicos imagínense que el cráneo se llena de una cantidad de de líquido presionando el cerebro y causando estragos en todos lados que es tu sangre y está cabrón está bastante cabrón ct no me acuerdo por dónde es así que voy voy metiéndome a la caverna a la y se va chicos porque no me acuerdo por dónde es ni siquiera me acuerdo y ojalá y no me rete nadie all right voy a matarlo con el poder de mantram heal dice en peor puedo jugar a scale of duty luego chicos hace mucho que no juego es más les había dicho que iba a jugar fortnite chicos al final no lo hice por pereza soy destruction pero me hago otra cuenta es que estoy jugando probo y me pongo el directo en otro celular iba a jugar fortnite es cierto se me olvidó me dio un poco de pereza es que estoy jugando a final fantasy estoy jugando a valkyrie profile 2 chicos me lo estoy pasando bastante bien cacanai no juegues a esa mierda cacanai tengo ganas chicos de jugar un battle royale no he visto cuál jugarlo pero porque no he tenido tiempo pero sí tengo ganas de jugar algún tipo de battle royale tú puedes luisa tú dale dale hermano tienes el apoyo de todos en especial a las personas yo creo que más te interesan más que nada tu novia que ojalá te esté apoyando en todo lo que puede o sea mínimo quieran o no chicos una pareja te hace sobrellevar muchas cosas fácilmente si no es una enfermedad si no es una pinche pareja tóxica créeme que te hace un favor gigante al sobrellevar las cosas malas de la jodida vida por eso es bastante bueno por eso es decirlo tener una pareja chicos todos siempre tiran mierda de que ay es malo tener una pareja y que no sé qué bla 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 y la chingada chicos lo mejor que pueden tener a veces es una pareja créeme que te ayuda bastante a llevar las cosas las cosas difíciles de la vida mejor jugaba minecraft skywords no five fantasy no en peor cuando jugar five fantasy modo cholo con toda la clica de cholos podré jugarlo si quieren pero sería raro dice el juego pug live es gratis es que yo no puedo jugar pug live no es de no es del celular es que yo no juego juegos de celular casi no me gustan me gustan los juegos de pc y para machos mira un hell casi nunca sale ni si me apareció aquí qué suerte quiero completar el misterio de ese juego también al 100 si se puede me acuerdo chicos que yo que hace tiempo voy a hablar como ahorita en peor el piratas me acuerdo que salió final fantasy de pcp en japón el de bueno final fantasy 4 el after george que venía con todas las cosas me acuerdo que en la pcp chicos acabo de salir ya lo tenía pirateado tenía versión inglés y japonés nada más el juego ni siquiera salido acá y yo ya lo tenía no sé por qué pichilaca mejor one minecraft skyward dice pug live es para pc el pug es móvil es de teléfonos pug live player no battleground pero faltan un montón de cosas me imagino me imagino que player no battleground tiene bastantes de faltas de cositas y si el ah y si el muchas gracias por seguirme y yo hoy quiero ser feliz va a ser feliz luisa mira te van a ir con unos pichis putas bien sabrosos en tu casa te van a te van a decir oye papito unos besitos en el en tu corazón y ya sabes proceder al 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 me como dice un amigo el me te saca mira mi nombre el mitry shield bastante bueno para este desgraciado que ya tengo uno gracias por nada ah miren con el botón l2 del control se puede acelerar el juego puede hacer más rápido los combates ven la mierda no 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 se están tragando los frames estoy seguro que se están tragando los frames ahora estoy yendo que hace aquí no me acuerdo maldita sea ah me acuerdo estaba yendo hacia la dungeon a buscar a donde estaba el jefe y si tu pareja no te quiere dar su tesoro especial que procede no pasa nada chicos si eres que espérate que te des tu tesoro especial no puedes andar jodiendo créeme que si entre más joden menos te lo dan si tu eres el men que dices no no quiero que me lo de de momento va a llegar el día que de repente te voy a dar mi tesorito especial y tu vas a decir ah no mames no mames en serio en serio si si cabrón no mames es mi día de suerte cabrón pero en serio si pasa chicos donde esta el leech que no me acuerdo quiero reventar la puta cabeza el leech creo que estaba por acá creo que donde estaban los murciélagos es más o menos donde estaba aquí esta llegamos chicos este jefe este jefe a mi me hizo amar la música de los final fantasies escucha bien el juego ahorita lo voy a subir este juego yo lo jugué en la playstation 1 el no me acuerdo como se llamaba bien dice el juego es más cool que cacanay es gratis y para que no empieces como don cangrejo en peor que que vas a jugar al rato en peor no sé yo lo veo muy completo lo único que me falta es un mapa y un par de armas que están en las demás versiones y si digo que la película de live action de tarzama no usar un actor blanco porque no quiere que los huevos para poner un actor negro actuar como gorila es cierto bueno chicos esta es la razón de por qué me encantan los soundtracks de videojuegos esta es la razón total este puto boss que juego bueno fantasy 2 intentaba hacer el 100% llevo 20 horas nivel 25 y apenas acabo de matar al segundo jefe ni de huevos chicos va a ser 300 horas bueno quien me habla a mi quien me habla y voy viendo esta mierda chicos la primera vez yo soy quien se alimenta del poder de la tierra tu mamá no molesto no me molesto como se llama yo no molesto bueno yo no molesto a los hombres mortales yo soy el lich demonio de la tierra lich es warcraft si es de warcraft chicos esta pinche canción ojalá la pueda subir la etapa esa es la canción que yo ama que ama en peor peor que bandas de rock te gustan ver ese hijo de puta parado frente a mi poderoso y yo unos guerreros de mierda frente a él a punto de reventarle la puta cabeza yo me mojé chicos ahí se me salió el pito tres veces y sentí placer en las nalgas pues me gusta bastante chicos dale en su madre uno de los ojos que me volcán es el contra seto kaiba en yugio ah ese está bien de puta madre que delicia de juego en serio me cago en la puta que puta delicia de juego es una pinche bendición cuando te boca el definitivo ojo solo es cual valía penes le acabo de meter temper a un personaje que no puede usar temper el ibar el fatal y en final fantasy ocho me pone la piel de gallina estos son unos vergas si chicos cuando nobuematsu hacía su puto arte y no esta mierda que hacen los hijos de perra que hacen hoy en día de mierda esta música es arte chicos no tengo nada para aventarle verdad no no puedo curarlo chicos depende de ti jere no mames a mi se me paró otra cosa la internet es que se mueren peor ah fallo y sigo paralizando chicos no puedo atacarlo estoy paralizado que alguien me ayude chale yo que vamos el rafa roba bien que puto juegazo en serio me cago en la puta en serio final fantasy amor a los videojuegos completos chicos te paralizo la verga pero es que esa vieja chota si la muerte le dices play spooky play spooky spooky skeletons me acordé de esa canción le rode jenking a huevo chavos me iré a comer los veo en el directo de más al rato hasta luego mikey air gift shrine tu puta mano no hay billetes jefe a la mierda que paso aquí se escucha bien el directo chicos no esta muy alto vámonos de aquí primer cristal liberado chicos ya podemos ir por unas buenas putas porque ya tenemos dinero de leech me parece estaría bien trabajar de comedia de comediante a menos que seas muy bueno créeme que no vas a comer a menos que seas franco escamilla ahorita o ser un pinche comediante de puta madre créeme que no te va a comer papi está bien cabrón ser comediante y comer de ello chicos o como polo polo chicos tener que ser como polo polo o algún no sé un cabrón de gama alta siendo comediante voy a decir no compro agua de chica gamer papá no ni de huevos voy a comprar agua de chica gamer papá mira lo más pendejo que puedes hacer es comprar agua de chica gamer chicos mejor con eso te compras unas buenas no sé ahorrabas para una buena ya sabes dice comediante público para ligar elfas pero adiós grupo nos vemos en la tarde nos vemos mira valiendo pere chicos me van a matar aquí low chief pero ya me en serio hablando en serio no creo que incluso hoy en día ser comediante tienes que tener muchos apoyos de otra gente para poder ser comediante de tiempo completo y créeme y créeme que para ligar elfas no jala chicos tal la gente piensa que las mujeres quieren un hombre que sea completamente comediante si quieren que sean comediantes pero no tan ridículos a veces porque se sobreexpera y si debe comer ser stripper a huevo que debe comer ser stripper perro pues si que creen que vienen muchas mujeres las de instagram ya ves que sacan las nalgas y el culo y ya con eso comen 10 días chicos o es más la de twitch chicos aquí están haciendo lo mismo en twitch venden las nalgas y papá billetes llegan está mejor el agua el agua nos vamos a vender las nalgas pues directamente reserve the crystal to grace you are worried to light you eres el guerrero de la luz guerreros de la tierra por favor se me cristal de la tierra por favor te pago 10 baras por favor te lo pido te chupo le bailaré con señores escriben muchos comediantes en ver el comediante centro al chingo de stand up perdón que tienen que destatar mucho para que te vayan bien francos también es bueno y tiene que tener sus spots y su podcast para sacar barro porque no solo de los shows ganan es que si chicos tienes que ser bastante bueno para poder ganar dinero de eso pero por ejemplo come penes al fin de la come penes en las tardes chicos para poder sacar palapapa lari gameplay pues realmente las chicas en general que enseñan demasiado las nalgas chicos o las tetas o las nalgas si quieran o no digan lo que digan ay yo no hago esto y de este nunca las van a tomar en serio por ese tipo de cosas chicos y siempre vas a ver que van a estar en contra de nosotros los el patriarcado malvado que no dejamos que actúen de la manera que ellas quieren pues adelante es como actúe de esta manera yo no pierdo ese mamut señal tetas en peor es un minuto 20 mil cheers te donan me llegan hasta 300 mil chicos nada más por esas tetas big eyes ya me vio el ojo chicos no se en peor tiene mala suerte que lo paralicen yo creo que le gusta que le vean el pito pero que no lo maten y sacate la y si mejor tú te sacas las cheches a verdad no se puede verdad porque no existen esas cosas gracias café mágico chicos me acaban de traer café mágico ahora si van a valer pene ahora todos power of de café yo soy mujer es el chiste yo no puedo sacarle las cheches chicos porque no tengo cheches realmente cuando haces ejercicio lo dejas chicos te quedan cheches quieras o no siendo hombre si haces ejercicio los pectorales los tienes bien chiorinos te quedan unas cheches bien graciosas lo gracioso es que siempre van a haber mens que te digan ay tienes chichis de vieja wey no mames y realmente son super putos yo soy tabla que pedo pero tú eres trapo digo amigo de las rosas tú eres trapo trapo que feo ser trapo chicos la otra vez estaba pensando donde venía la palabra trapo y ya me acordé que era de trap is a trap y después ya le dejaron como trapito y ya quedó como trapo aquí no era ya me acordé la acabo de cagar si era aquí como se abría el mapa alguien se acuerda como se abría el mapa chicos porque no me acuerdo de ser aquí creo que no era aquí porque aquí está lo de la mierda aquella si vamos a ir hacia arriba creo que era por arriba dice yo soy el trapo ok te imaginas ser trapo chicos que feo ser trapo yo nunca entiendo chicos a la gente realmente que le gustan los animados donde sale un pinche trapo y les gustan los trapitos a mi nunca le he entendido a esa necesidad de meterle el pene a alguien que tiene un pene imagínate que tus huevos chocan con los otros huevos no se te daría un poco gay porque a mi si ni puta madre donde estoy ni idea donde estoy chicos creo que ya subí mucho aquí está el desierto de characha si no me cae que esto hacia abajo es que compito más rico ¿cómo que compito más rico? nunca es cierto chicos esa mentira de que compito es más rico imagínate tú imagínate o sea hay gente que realmente si le gustan los trapos imagínate tú estás tranquilo en tu casa sales a la calle juntaste un buen dinero en esta quincena para ir a conocer chicas vas a un buen antro te sientas estás en la barra te pones a tomar rico y se te acerca una chica guapa con un poco de rasgos un poco tanto femeninos como masculinos que no solo salen los masculinos sino los femeninos y tú dices ah está guapa debería llevarla a comer y tú la invitas a comer ¿verdad? tú eres un caballero y la invitas a comer después de un par de citas de estar a gusto platicando decirte sus cosas decirse cositas de amor y así y al final llega la noche esperaba por ustedes de que se hicieron novios y al final les dio las nachas llegan al apartamento se quitan la ropa te apagan la luz porque le da pena que según la veas desnuda y de repente papá vas introduciendo vas tocando el paquetito o lo que tiene ahí abajo eh su vas tocando el esto es provoca me cago en la puta vas tocando el lo que tiene ahí abajo y oh sorpresa tiene algo distinto a una mujer o un hombre si papi te acabas de encontrar un par de bolas en esos calzoncillos porque el pito tal vez no sea lo primero que tocas vas a tocar un par de bolas ahora imagínate eres gay porque imagínate vas a estar tocando vas a introducir tu nepe en el trasero de ese güey porque literalmente vas a introducir tu nepe lo introduces y oh sorpresa que encuentras en eso van a chocar tus bolas con las bolas del otro güey no sería extraño y asqueroso pero una vez me pegaron el juego y le dije ay mi chichi y mamá me escucha jajajaja y te agarro a puntazos ¿verdad? de pasada no soy trapo en realidad decía que pararan que pararan más me decían hasta que dejé de quejarme igual me siguieron diciendo tu chichi y te pegaste en la chichi papi a mi el besto guay en discos se están pasando chicos con esos pinches no por es cierto me tiene hasta la polla un pinche dino creo que se llama el bot lo estoy baneando cada rato y se crea un chingo de cuentas o sea dijeras el mismo bot no se banea durante 7 días y el cabrón se sigue creando su pinche cuenta mierda ¿dónde estoy? ya ni me acuerdo dónde estoy chicos ya me perdí a la mierda aquí era aquí es ni me acuerdo dónde estoy chicos debería regresar a provoca para ubicarme bien chicos me acabo de ir hasta la puta madre de lejos si era aquí era aquí voy a bajarme aquí chinga su madre no me acuerdo si era aquí pero según yo no era aquí no porque hay muchas montañas en esta zona no había casi montañas está más abajo me cago la puta es más abajo el bot dino esa mierda ahí tiene hasta la polla chicos luego dice que ya no lo ganemos un chingo ya se va a ir para que no se va el wey es que es un bot te das de cuenta que imagínate que la computadora hace un programa para leer o escribir ciertas cosas en el chat y pues al final crean un montón para poder generar un montón de gente en discord es lo que hacen lo que les digo muchos youtubers que no le hacen la mamada yo les digo lo mismo y creo que en un video de minecraft lo hablé hace poco o no lo han visto me cago a la puta ahí está se acaba de abrir el save state del juego pero no lo estoy usando chicos simplemente porque no le presioné un botón que no voy a presionar y me equivoqué y luego en pinche el peor tratar de dar ban por andar usando glitches y trucos el peor que es en CHT no sé lo voy terminando baneando yo yo ya lo baneé chicos también varias veces yo ya lo baneé y el hijo de puta sigue apareciendo me cago en la puta con los putos combates déjenme en paz me tiene hasta la polla que no dejan de aparecer estos pedazos de mierda al menos tengo café para que no me encabrone más un pinche cafecito me tiene hasta la polla y si me escapo va a ser la misma vos un pinche tundara perdón el chat en el chat dice por qué F F significa presiona F para presentar tus respetos no me acuerdo cuál era Meryl Girl Liberty Son of Liberty era donde salía la muchacha esta que les presentabas tus respetos dice respetos aquí está un poquito parece el anime de Oka-san online una mierda una mierda completa está mal el anime no me gusta chicos está bien chafón la verdad está bastante mamá mamá pene nada más es para llamar la atención de los de los paja paja frikis vamos a decirles los paja frikis que ven un par de tetas que no te voy a decir que no la vieja está bien sabrosa la milfesa quieres tenerla en tu casa para poder echarle el polvo todos los días destrozarla matarla usar el 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 dibujo que hicieron y que hicieron y está bastante corpulento y rico que la verdad te encantaría verlo en el pinche en un pinche hentai no en un pinche anime no quieres verlo en un pinche h encabronado como los de milky o de otra pinche compañía chingona que dibuja bien pasado de lanzas brillosas así eso quieres ver y no la terminas viendo con un wey que obvio no se la va a echar al plato o eso está pensando el cabrón echarse en el plato los otros personajes la loli y los y en general los otros personajes salen sobrando chicos salen sobrando completamente pero la estoy viendo nada pero ya viste el de Tate no Yusha si ya vi el de Tate no Yusha el de del escudo al menos Oka San está suculenta la Oka San está suculenta luego hicieron la típica escena chicos que van a los baños termales luego hicieron la típica escena de como se llama que la vieja le salta un slime y le rompe la ropa chicos wey no mames le parto la espalda o sea yo con esas mamadas yo no me ando con estupidez yo la parto con el pene literal hay un peor pero pobrecita no a la mierda tú andabas de guarra no no esperes que yo te defienda ahí va mi nepe bueno y ahora voy a largar me despido hasta luego Isiel dice el 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 era para pay to respect en Call of Duty Modern Warfare era en Call of Duty no era en Meryl Gear yo me acuerdo que era en Meryl Gear no era en en Call of Duty bueno la llamada de Duty la llamada de Duty llamada al deber se llama el puto juego pero luego es que yo ya vi que se le hiciera otra cosa va a tener que usar silla de ruedas pero si es que la verdad chicos yo te lo digo en serio o sea en el pinche mundo virtual puede estar ella en nivel 50 o nivel 100 chicos pero la voy a matar ah mira aquí están las buenas magias yo la voy a matar la voy a matar con el pinche nepe y no voy a poder salvar a nadie vas a salvar no ya te maté ya te maté ya te cargó la ching ya te cargó el nepe o sea ahí te va el nepezón voy a comprar Tundaga vete a la mierda mago caca voy a comprar voy a hacerme fuerte y vas a ver me vas a vender tus mierdas normalmente de chicos debería ir al volcán al monte bueno al montaña al ¿cómo se llama? ¿guluk? I'm Luca el siglo de la furia la luz que guía el destino ya no me acuerdo que chingados pero te doy una pinche barquita chingona ah es este perro el de la barca bien hecho guerreros de la luz has derrotado al demonio de la tierra restaurado al cristal tristemente hay una noticia de los demonios de fuego quien hace mucho stay for another two thousand years toma esa canoa y y encarga ve a hacerle frente al demonio en el monte guluk eso fanservice entonces pero no se me hace nada que se ha decidido según yo era una misión de Call of Duty Advanced Warfare yo me acuerdo que era Meryl Gere chicos es del Advanced bro ves yo no me acuerdo no me acuerdo exactamente no eran ah yo según era Meryl Gere chicos yo me acuerdo que era Meryl Gere en Sons of Liberty según yo era no me acuerdo bueno voy a hacerlo querida puta chicos luego cuando me lo termine Luis Caro bueno ya tengo la canoa chicos con la canoa podemos usar el marcito pero normalmente yo debería ir al monte guluk a romperme la madre con marilita pero papá tiene otros planes papá es un hijo de puta que él no sigue las reglas papá busca sus propias reglas papá ya tiene la canoa y va por el airship porque es un cabrón por un pene más grueso que el hierro y van a ver perros van a ver una canoa que son mamadas pero las chidas son las trajineras de Chochimilco me acaban de dar vamos a ir a Soshaka de Juárez a dejar nuestras cositas y nos vamos para allá chicos bueno ya tengo la canoa chicos con la canoa ya puedo meterme a ciertas zonas del juego que normalmente no se entra pero como es un cabrón de primera mano yo ya puedo hacerlo porque me sale del pene grueso que tengo en mis pantaloncetes que no me salga una hidra no chú porque me van a querer morder era por arriba ya me perdí ya valió chingadera BFD The Dark ¿de cómo? a ver cómo está escrito me acabo de drogar BFD guión The Dark Cat The Dark Cat me recuerda a los Kit Kat chicos por alguna razón me venía por seguirme muchas gracias hermanos por seguirme eh una canoa mi os favorita desde el map uno es el de barco entonces vas a conseguirlo miren lo que no quiere salir me salió un pincho chú y una o sea combinados todos estos romperles el culo que pedo y también tenemos un pinchi una piraña que quita una bestialidad de vida y todavía un puto cocodrilo dos cocodrilos pray for en peor que no vaya a morir porque estos putos se ponen bastante picilotes y son cabrones voy a tener una pinchi protección al mago porque estos wey le dan un mordisco y lo matan dale dale ahí está papi me acabo de defender esa mierda este poder mira el poder de empeor el ocho es el difícil chicos el puto ocho ya me chingados pirañas faltan los cabrones el pinchi y la hydra y el ocho porque se llama ocho es que le da por estornudar a veces y así es ah bueno yo no sabía chicos me lo acaban de decir ahorita mi representante y me lo dijo tres veces me dijo no madre cabrón aquí nos vamos a hacer hombres chicos los hombres van a derrotar a los niñas los llorones van a derrotar a marilita los machos alfas pelo en pecho negros vigorosos van a hacer lo que yo estoy haciendo ahorita hacerse fuertes de que manera consiguiendo la piedra levitador levitadora creo que es levite stone o lo que se llama exactamente y el juego es estratégico más o menos es estratégico pero aquí aquí está bastante bosteado los personajes créeme bastante bosteados también no 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 puta madre y no era no es aquí y con vequivo que ya no me acuerdo por donde era un de ocho estén más cabrón este meta más putas este mente veneno automáticamente por sus huevos y esto una mierda de lo que quito chicos caca chicos caca dale pinche puto matalo creo que tiene con 400 de vida este desgraciado me está me está envenenando a todos y rompiéndome la madre chicos hijo de puta anda con fuerte peor que venas de una razón no estáis ahí está bueno en peor soy jb ns 005 503 no es el que me suscribiste aquí hermano o te cambiaste el nombre ahora o te cambiaste el nombre con la cuenta original que tenías que puede ser que te escribiste aquí a twitch o te suscribiste a youtube no acuerdo cual de los dos pero te escribiste hermano yo vi los billetes aquí es más en peor ya los gastó en putas en peor que ocupas de que piensas de nanatsu no taizai nanatsu no taizai chicos es un anime cancer y granja es un buen anime chicos no es un mal anime me cago en la puta era por arriba vamos otra vez hacia arriba no me acuerdo donde era chicos para empezar no me acuerdo hacia donde iba hace mucho que juego final fantasy 1 y me lo estoy jugando bastante tranquilo ahorita intento conseguir la piedra limitadora para poder conseguir el barco volador y en los de putas vamos a intentar volver al pinche barco era hacia arriba escondido bueno natsu no taizai chicos tiene bastante fanservice primero que nada vamos a dejar eso en claro porque tiene bastante fanservice pero no deja de ser un buen anime es un anime bastante llamativo me gusta que tenga tiene bastantes cositas que lo hace propicio triunfar a que me refiero tiene bastantes cositas que todos queremos ver en ciertos animes magia cosas armaduras porque las armaduras estan bien chingonas yo escribí a tu canal de youtube solo para que estoy con este nombre y no se como cambiarlo creo que no se puede cambiar tienes que crear otra cuenta hermano para cuando cosplay de escanor mostrando los pechos cuando esté mamado perro cuando esté mamado y ahí si va el cosplay de escanor 100% y pues no me sale un bigote como de japonés feo chicos osea dos pinches puntitos en cada lado y vale pene porque tan bueno ser la kino fighter no se como se escribe malísimo hermano hace mucho que no juego a la kino fighter me revientan en cualquier lado es más y ahorita voy con con un niño de tres años creo que me gana el niño de tres años siendo un pinche y un especial o un quinto como decimos en nuestro en cuando yo era joven el quinto wey saca el quinto wey saca el quinto son telespe saca el especial chicos en especial voy a tener que acelerar los combates chicos porque me están enfadando un poco tampoco era por aquí y ya me acordé donde está la puta piedra crazy horse yo antes chicos donde está exactamente la pata la pata derecha del caballo chicos pensaba que era su pene sin mentirles yo pensaba que era su pene déjate el bigote de cantinflas papá eso trae a las nenas no que asco chicos me da a mí me da asco mi bigote de cantinflas chicos ojalá me saliera más barba y me saliera más bigote chicos pero no mente la barba es para esconder la palpa la papada así que viene de puta madre para hombre está de puta madre en tener de ese el bigote de cantinflas no papá y bigote de cantinflas igual a cáncer me cago en la puta no me acuerdo de dónde iba a ir chicos lo malo es que no dejan de espumbrar enemigos y me revientan la cabeza tú 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 qué prefieres que viene esta cuenta y me creo que te descombras a este no te preocupes hermano tú haz lo que desees si quieres estar con esa cuenta no pasa nada yo te veo como bfd o como te quieras que te lea o te leo o si quieres que te lo diga como jb me tendrás que recordar porque a veces se me olvidan los nombres a veces dejo de hacer directo 5 o 6 años short porque tengo todo un cagadero aquí no sé si te sale bigote pues xd me sale bigote del que no me gusta les digo ese bigote se me hace muy feo entre caballeros se me hace asqueroso si era por aquí ya me acordé era por aquí vamos a intentar que no me revienten el orto típico mexicano échale chile para que te crezca la barba mijo hay que estar bien pendejo para echarse barba chile en la barba o sea que literalmente si hay voy a decirlo así como escucha si hay pendejos literal que si lo hacen hay medicamentos que si se pueden usar o pero te bajan el nivel de testosterona papi y te dejan pelón más rápido no mames tengo bigote yo a mi no me sale bigote chicos me sale muy cortito me sale muy 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 de la mierda nada como un pinche café para que te reanime chicos si por favor llámame como jbns ya ya me puse este hombre porque era el de fortnite ah con que juegas fortnite me van a decir como jugar cual de ustedes esta mas pinche verga que es el juego en un juego no te podre decir uno en conciso porque son varios ah mira aquí esta el whisper wine cove básicamente es aquí si derrotamos a diamond nos aparece la posibilidad de entrar a pelear con los jefes mas dificiles del juego la estatua resuena con una con cierto sonido fuerte de bueno resuena con el aire que es luma migo pica pigo o sea habla eufeniano no lo entendemos porque no hablamos eufeniano tienes un bigote de alga un hombre soy un hombre me salio el bigote move esponja es un bigote asqueroso el que tengo chicos a mi no me gusta el bigote este que traigo pero como les decia ehh de soundtracks en general mira me encantan los de final fantasy me encantan los de dark souls me encantan los de kingdom hearts a mi son bastante buenos ehh que otro juego te podre decir que me gusta es que no me sabe decirte valkyrie profile tiene unas unos soundtracks hechos por moto y sakuraba se nota que a ese cabrón le dejaron todo el amor que le pueden dar por ejemplo en dark souls moto y sakuraba hizo la música de dark souls es record es rememorable esa pinche música un poquito te voy a decir cual es el problema en dark souls a moto y sakuraba no lo dejaron manipular o usar las canciones como el quisiera no se quien habrá sido creo que fue el el cabrón de del de nuestro dios el creador de hidataka miyasaki que le dijo sabes que quiero que le hagas la música así por eso no le dejaron la libertad creativa a moto y sakuraba que esto es malo chicos moto y sakuraba es una música tan excelente tan grandiosa y lo hacen esta mierda dice pero si tuvieras que quédate con uno cual sería ninguno no se ve con carmen se van a enseñar a jugar caca night chicos pero si la saga tales of en peor la dejo hasta el tales of avid tales of casi no me gusta chicos siempre intento jugar un juego y lo dejo drope lo termino dropeando porque tales of es un típico juego me hago la paja especial me enfadan un poquito porque son demasiado anime ya sé que es un juego basado 100% a veces de anime y tienen una serie y lo que tú quieras pero a veces me enfada chicos los tales of por lo mismo porque son bastante animes y los bastante animes no me gustan mucho jodidos cocactores chicos si estos cabrones me tocan me matan me van a matar aquí mismo no recen porque ningún cocactores bien hecho 10 de 10 de todos los enemigos que me pudieron avalsar me parece un pinche cocactores nooo mames no 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 ni de huevos ni de huevos me acaban de dar una golden needle pero como no gano experiencia me vale pene voy a reiniciar esta mierda ah mira ya vi como se abre el pinche mapa no 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 esperenme un segundo me cago en la puta esto no se hace me cago en su puta madre me cago en la puta esperenme un segundo esta no es donde esta donde esta donde esta donde esta no lo encuentro ahi esta voy a reiniciar voy a volver a cargarlo porque papá esta emputado porque no eh reiniciar ahi esta lo hice manualmente porque no puedo hacerlo allá ahi esta porque no me gusta que los personajes ganen experiencia de manera desigual no se me hace sentir extraño en en no se no puedo ganar experiencia si tienen que ganar todos los personajes al mismo tiempo de la experiencia si no yo no siento que ganen ahí experiencia bueno me tengo que ir a mira la rosa hasta luego dice es un pinche juegazo la directa de la tarde nos dio mira que bien osea otra vez venir a mamarme el nepe vamos a ver si no me mato otra vez pinche cocactores me para vamos a ver tu gracia vamos a ver la gracia vamos a ver si me lo convierte en piedra me recen porque me lo convierte en piedra uf uf vamos puto que tanto le piensas aviente el pinche encantamiento wey yo lo avienté tres veces yo a huevo al fin cabrón no mames dice en peor yo no juego fortnite lo dejé al principio de año porque me aburría además de ser frustrante a poco es frustrante en fortnite pero me contaron que un día cuando andaba de pequeño me perdí y le dije soy tan pendejo desde bebé jajaja no mames como es que era bien pendejo y me mataron wey voy a grabar aquí por si me llegan a matar pues ya estamos metiéndonos a caverna porque hay enemigos muy fuertes aquí básicamente esta zona chicos tienes que llegar tu cuando ya derrotaste al enemigo de hielo digo al enemigo de hielo a la marilita al jefe del volcán ya cuando tienes un nivel mas o menos aceptable pero como en peor es un cabrón y no sigue los juegos como las reglas le salen mis propias reglas estas son mis putas reglas puto el que me convierte en piedra ya lo dije puto el que me convierte en piedra a la mierda se murió el coge de hielo y nada mas con tocarlo el peor de que ahora haces otro directo mas tarde chicos va a ser como a las 7 u 8 de la noche si encuentro lo de bite stone yo creo que voy parando el directo de tweet chicos no me acuerdo donde estan pero estoy buscandola aqui estaba una entrada verdad una puerta donde esta la puta puerta me cago en la puta no habia puerta aqui mi player estos putos me pueden matar estos si me matan eh te destruyan mentalmente vale o pena si no me paralizan a todo el equipo vamos empeor dale 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 uff queda uno nada mas queda uno te parece que ahora es en mexico aqui son las ay lo que no queria chicos lo que no queria que me matara a alguien de un solo golpe porque le sale del puto nabo me escribo me besas no eh de que pais soy chicos soy de de mejichangos soy mejichangos chicos que alguien mate ese hijoputa por favor hasta yo la mate 3 veces tengo que tenerle piso puto me lo mato ay ay saben que a la mierda vamos a revisar esta mierda no va a dejar que ganen experiencia cuando esos quieran yo voy a hacer cuando queramos parar reiniciar ahi esta ya se cargo jajaja no mames que pedo nunca me hubieran pegado una chinga asi chicos bueno no me matan pues no me mataron pero yo lo siento con que me matan chicos para mi esto es una deshonra que no gana ni experiencia yo soy de peru saludo a peru hermano peruano dark wizard estos putos tienen las magias mas fuertes del juego asi que tengo miedo bueno no tienen las magias mas fuertes del juego sino que tienen magias muy potentes todos van a ganar experiencia pareja nada de que hay me mataron a uno y voy a seguir adelante no y me acaban de salir estos putos pero ahora voy a andar con mamadas no jota el que me mate ya dije pero yo soy ricardo nildos es un evolador si es un evolador chicos hijo de puta en serio te quedas paralizado mas te necesitamos en peor por el amor a jesús por favor podrías derrotar a este hijo de puta gracias ya le di su mi player en las nalgas ya son de la caverna 4 chicos aqui es donde no la tenemos que cagar porque si la cago valio pene ya agárame otra vez por si pasaba algo pero que juego odias que juego odio todos no no es cierto estoy pensando un juego que odie de verdad que odie no se me ocurre ninguno que juego odio no se me ocurre ninguno en serio un juego que odie que no me guste yo creo que ninguno chicos tendria que ser uno muy especifico bueno aqui para conseguir ese objeto tienes que caer de la parte de arriba cosa que no se puede tambien es cuanto te mide me mide 82 cm chicos cuando compre el pc me creso casi un metro yo ya la tenia de 36 asi que pues ya se completai el metro y tanto ya no se hace mucho que no me la mido chicos porque necesito comprar una de esas cinta métrica y se meten ya no se donde las venden jaja ya gracias el revivio de pcp creo que el molador es uno de pcp si me cago en la puta muerete no se quiere morir el dark wizard anda de perra anda de perra chicos unos clothes que no expamos esa mierda me cago en la puta esta plagado de putos desgraciados plagado chicos plagado de desgraciados aquí plagado y se creen muy cabrones porque son un chingo y te pueden joder pero no alarman solito los putas mira 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 hay cuando quieras aventar el pinche hechizo cabrón yo ya lo conjure tres veces wey en el amor del pinche padre la chingada que por favor se quemen estos putos y ahi esta pinche como magia me parece un amigo lo invita a jugar de toho 6 el pobre acabo bien emputado y llego llego su tío por el jajajaja efe por el porque a su tío le dio le dio macarena chicos no te emputes mijo mira ahi te voy tío nooo en el uno nooo y le hicieron el delicioso al pobre desgraciado aquel verdad eso paso verdad esta historia es 100% verídica 100% real no fake vamos a cogerlo de aqui y bueno aqui acabo de obtener la flame sword y es bastante buena comparado con la espada que traigo la mitril me cago a la puta de la delante coral paper es mejor la coral en serio bueno vamos a caer por aqui me cago a la puta en serio en el juego ahora es proporcional espada de Final Fantasy DF pero tiene la espada mortal si chicos es de tamaño normal gigantesco toho me gustan los toho estoy pensando en un juego en general que verdad si me caiga mal chicos mmm saben que juegos en general odio no por tanto no les tengo odio en general es que no se como explicarlo es que bien hecho pero bien descrito la informacion que estas dando emmm como lo explico a mi por ejemplo chicos no me gusta me gustan los shooters pero los shooters hubo una epoca chicos que me empezaron a cagar los shooters porque la gente se hacia pajas a lo pendejo con los shooters pero de una manera bestial que paso los juegos que a mi me gusta que son los jrpg o los rpg o lo que quieras decir desaparecieron chicos en general por la gran cantidad de jrpg ahorita estan saliendo otra vez a la luz por grandes creadores que estan sacando juegos independientes y otra vez estan intentando mantener la saga y el amor pues ustedes saben que es de mis sagas favoritas y estan viendo todo lo que pues se trata de jugarlo poco a poquito para que vean lo que a mi me encanta pero yo creo que los shooters en general me cayeron mal una epoca porque los jrpg casi no salian porque todos le daban pero era un pinche shooter y se volvió tan mainstream dirian mucho como pinche hipster es que eran tan mainstream que ya la neta wey me cagaba wey osea todos los encontramos el pinche juego del pinche caca night wey y el pinche carlos tutti 4 y pues ya estaba harto wey hasta que sacaron el perro wey y estuve bien chido en el e3 wey osea todos chingones yo por eso creo que le agarre un poco de odio asi hace rato le hablé y me dijo que según le duele la espalda porque creo que no fue a trabajar pero no le creo le duele las nalgas chicos a este amigo tuyo le duele las nalgas hermano por donde era que no me acuerdo era por aqui puto el que me ataca oh puto white dragon a ver si no me matan chicos los putos white dragon tiene un ataque que se llama ventisca y ese ataque me mata a esta puta madre ice storm por favor revive no te mueras no te mueras vamos denle 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 chicos denle dale dale duro hermano bate ese pinche white dragon oh este ataque de juego fue bestial chicos el rafa sobrevivio chicos apenas y tocando la el nepe del dios dice en peor no te has imaginado un megaman x donde todas las armadoras y puedas comunicarlas además de ser un metro y mane ah no no me digas eso metro y banea no tanto pero que pudiera combinar todas las armas uff papame me orgasmeo solamente pensarlo uff estar bien chido me encantaría ese megaman seria como un medabots medabots me encantaba chicos por eso es mas les voy a platicar algo se acuerdan de vidaman o no se si habian visto ese anime que se llamaba vidaman era un juego donde disparaban bolitas de mierda usando unos pinches vida robot bueno le decían vida bueno unos pinches monitos que parecian unos androides ni se como escribir esos pedazos de mierda pero bueno eran unos personajes chicos que disparaban bolitas y jugabas con tus amigos yo tenia a mi me encantaba white knight y el black knight que salian estaban de puta madre me acordé los vidaman porque podias cambiarle las partes y hacerlos super especiales y ponerle una parte de dragones estaba chingoncisimo esos putos monitos chicos por eso me encantaba por eso que se combinan las armaduras estaria de puta madre nada por que si gira el mame ya sube nostalgia hijo de puta porque quieras nostalgia y luego lo subo pero es cierto que si usas honguitos de mano de varios bros para cuando quieras masturbarte para verlo mas grande y con tortugas con botas jajajaja si pero tenes que tener al principio esa pin chicos ahi al lado pues solo empiezo a volver a un programador para desarrollarlo no creo que pueda desarrollarlo porque va a llegar el bonito de nintendo y te va a decir jejejeje puto que estas haciendo y tu nada cabro nada que no me lo convertan en piedra nadie 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 piedra bueno eh sleep minimo le metieron sleep a uno asi que no pasa nada por favor avientate el fire a mas rapido de tu puta vida que no avientate el pinche fire a mas rapido de tu vida avientatelo hijo de puta avientatelo por favor hijo de puta enserio ya me eche el pinche encantamiento tres veces vas a la puta mierda el rafa enserio es chafa osea me seria chido que lo programaras el problema es que te dejen en peor de hoy toca ahorcarrucas si chicos ahorita ahorita por que voy a parar el directo chicos es hora de ahorcarrucas no viste la imagen del inicio del directo en youtube chicos ahi estaba la imagen promocional del directo de hoy ahorcarrucas porque cuando ahorcarrucas cambias el mundo ah que se me caigo sleeping back 9500 gillards in ice shield el ice shield se lo va a poner este wax y vamos a comprar la levit stone creo que es un evil ice y aqui esta y aqui tenemos chicos los objetos levit stone levi stone la piedra voladora mágica del seccional esa es exactamente yo tengo cuatro de estas porque se las compro me cago en la puta en serio podrían dejar de parecer 500 grupos de desgraciados en este puto nivel puto al que me mate ya lo dije que tal si te avientas un pinche fira hijo de perra tu no cabron el wey del sombrerito wey el que se hace el vivi andale puto echatelo apenas voy llegando al potrero con suerte ando viendo este jaja al potrero chingar a su madre todos salgamos de aqui como voy a salir de aqui no tengo la magia esta de exis o algo asi aca no tienes de no ser esa pinche imagen pero no tienes pinche suerte wow y donde esta la puta magia esta que pedo gente viernes de orca como dio risa chicos se ve tan asqueroso el que lo dice pero una vez se me matan eso es como si no reciben xp todos chicos a mi me duele chicos a mi me duele el pechito cuando no reciben xp todos tienen que recibirlo al mismo tiempo si no no jala ya andale puto pégale con el pinche flamestone con que youtuber te llevas ninguno chicos yo no tengo amigos youtubers no mames me mato a todo ah que wey que resistentes machos son unos hombresotes wey hay cuando quieras atacar osea no hay pech osea tu cuando quieras cabrona ahi me hablas por telefono y vemos si se me pedo con youtubers que me lleven ninguno chicos eh con el unico youtuber que me llevo de vez en cuando y a veces nos mandamos mensajes por twitter es con el powerbazinga nada mas pero con otros youtubers no casi no me llevo con nadie al principio iba a ser una una tipo un tipo apoyo con un youtuber que estaba hizo una su propia cuenta de youtube de facebook y tenia muchos seguidores y podia poner iba a promocionarme allí maldita sea pero al final no jaló porque le robaron la cuenta y al final le perdí la pista al final nunca le hablé dice pero tienes amigos claro que si papá que no tiene amigos pero yo no yo no los tengo cerca nos hablamos por mensajes y nos hicimos cosas gays y esas cosas que hacen los amigos gays pero a nintendo no le pertenece megaman sin a capcom ademas de que ellos no son los tan estrictos porque ellos fueron quienes ayudaron a desarrollar el fan game street fighter por megaman ay es cierto no me acordaba de eso bfd es muy cierto lo que me estas diciendo completamente cierto lo que dices bueno eh jbc es cierto no me acordaba de megaman eh versus eh megaman contra street fighter o street fighter versus megaman como le quieras decir no me acordaba de eso tienes toda la razón tal vez no sean tan agresivos tienes mucha razón eh una razón gigantesca bueno ya salida de la cueva chicos voy a parar el directo aquí nos vemos en el directo de la noche chicos más tardecito voy a hacer una cottage una pequeña carpa y vamos a descansar y bueno chicos este directo se va a subir a twitch ya sabes chicos si te gusto el directo me da un like un puto like perdón perdón no me llames bfc soy jbnc perdón siempre se me olviden pero te imaginas algo como los de los protas de no game no life ah cabrón cual es ese te imaginaba algo como los protas de no game no life esa caca chicos le disparo en la puta cabeza esa mierda esperen un segundo debo un segundo chicos quiero escuchar una historia fuerte espérame espérame me acaba de dar un pinche resumen completo de los de de los maricones esos de game no life no mames cabrón que puto asco osea incestuosos y maricas osea uy es que es que viajamos a otro mundo paralelo somos la polla porque sabemos jugar jueguitos wey pinches juegos mamones que juegas no te pases uno en tu puta vida es como dirían me mandaron al isekai dark souls mira hoy voy a llegar el pinche negro y te va a romper el culo cuando llegas vas a llegar al esqueleto y te va a decir hola papá ya te están cogiendo hermano con el hueso nos vemos en youtube en la noche chicos nos vemos nos vemos más al rato pero en serio no game no life no mames más tarde chicos como a las 8 bésame un final épico no sano me acabas de resumir esa mierda chicos que caca si es un pinche seca y sensuoso donde se meten el pene entre hermanos que asco chicos que asco porque no quiero que me pase a mi pero verlo en un pinche h no esta nada mal porque esta bien pasado de lanza cuando estoy arrocando una ruca va a decir esto va por ti en peor jajajajajajajajajaja Chicos, nos vemos en la noche porque hoy va a haber un directo Más nochecita porque, te cuesta, ¿te gustan los coreanos? No me gustan los coreanos, me gustan Las coreanas Pichis pregunta trampa, cabrón Te vi, te vi, güey Pero bueno, chicos, nos vemos en las noches, hasta pronto Bueno, hora de la paja Bueno, hora ahorcarrucas Ah, no era trampa